hola te invito a suscribirte a este grandioso canal que casi tenemos 2000 suscriptores bueno sin nada más que decir si quieres que te agregue el código estará abajo en la primera línea de la descripción bueno si no hay más que decir comencemos con el vídeo hola amigos y amigos de youtube hoy os voy a enseñar cómo conseguir dos máscaras del joker uno para hombre y otro para mujer bueno lo que tenemos que venir es aquí a viajar lugares sociales y aquí en fiesta del viernes 13 bueno una vez hecho eso lo que tenemos que hacer es venir aquí vale y ponernos una camiseta en mi caso me voy a poner esta se me acaba de subir el brillo solo vamos bueno tenemos que venir por aquí vale yo como ya he cogido regalo ya está tenemos que venir por aquí por esta zona os aparecerá el regalo bueno si os ha gustado este vídeo dar un like compártelo y suscríbete chao chao